Más a gusto entre botellas que entre clases Mejor con los de siempre que con sus poses Sé de tirarme llevando en mano dos ases Yo no entro en su juego, me mantengo al margen Niñas mimadas se corren con mi maceta Sin vivir lo que vivo, sin pillar mis letras Yo estoy fuerísima de toda esa mierda Sigo durmiendo solo porque ninguna me llena Yo no es que saliera de la nada Es que cuando hacía temas como los vuestros no los sacaba Tengo amigos en la coca, quedándose en la parra Pero que me han ayudado siempre que me ha hecho falta Yo no busqué nada, ni le pedí ayuda a nadie Ya sabía que era bueno antes de por la jeta, ¿sabes? Ni quiero ser tu ídolo, ni que me oyes Quiero que me escuches si quieres y si no que te calles Veo mierda, escribo mierda, pero a mí me representa Mi vida a mis letras, no le den más vueltas El corazón atravesa por una cheira Ofertas en la mesa, al lado de las piedras A marcha forzada, se perdió la inocencia La llena esa fecha, no me muerdo la lengua Nunca me entre escarcha, ah En mi camino hasta aquí no vi ni una puta flecha Curvas y trecas, cifras y letras Duro como quieblas, suave como la seda Que siga girando la ruleta hasta que digan no va más Si no está, se lo cuento a la botella Cada noche más oscura Fats y all back, son autógrafos en multas Fats, que es culpa, puta, no me hagas preguntas Echame otro más, en vez de echarme las culpas Take up, no lo están, no lo están Recuperalo Take up, ven, ven Take up, no lo están Recuperando el tiempo perdido Take up, no lo están Take up, no lo están Recuperalo, recuperando el tiempo perdido Si tuviera un hijo como yo, le daría dos tortas La abeja negra de mi familia y a mucha honra Mucho boca chancla, la boca con la boca rota Pero no irás a hablar mal de mí, alguien que me conozca De buenas soy el mejor Pero a las malas un hijo de la gran puta, créetelo Te salí un streamboard, meriendo con ron Y te ceno a ti cuando llego a tu casa, bombón Lo que quiero a mi madre y lo mal que la trato a veces Todo lo que te quise lo supera el asco que me das con creces Te llevo tatuado en el cráneo, mi puto desorden No esperes dormida, madre, hoy se me va a hacer tarde Mi vida en el borde, mi moral en el parque Y mi orgullo y mis cojones sobre la mesa los tres Le tiré un billete a la cara a mi vez Y mientras me dejaba yo le dije, cóbrate Y un puto paso más en falso Ya no sueño, reposo, descanso Mente en blanco, humo gris Arroz mi iris y el ronde en mi vaso Dando vueltas por Madrid En el carro de Cholís, escuchando Catarchi Detrás zapachas como porro de hachís Nos siguen los maderos, no los paparazzi Brody, money, money, Ponza, Xan, Harmony A Lumis en la marco, al Danik en Marconi Muero todos los días como Kenia En el cielo prendo Montecristo con Villa de Kini Tú eres malo como Alexis Sánchez Me muevo por el centro como Xavi Hernández Patiendo flejes, cerrando bares Gastando verdes, cubriendo en parques Make up for lost time Make up, make, make, make up for lost time Recuperando el tiempo perdido Make up for lost time Make up for lost time Recuperando el tiempo perdido Dec ambiental Dean, mugiau, o el do En eljugabla Ah, vac Rinasc nuance Quier es el Señor Quieres Gracias.